En mi mente y en mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido, así que allá no voy a estar contigo. ¡Lleve la chivas! Alexis Vega quiere que Carlos Rodríguez se integre a las chivas. Vega aprovechó la euforia del título del preolímpico para pedirle al jugador de Monterrey que se estampe su rúbrica en el cuadro rojiblanco. En un video que transmitieron en vivo los jugadores del tri en su cuenta de Instagram, se observa Vega diciéndole a Charlie Rodríguez que se integra al rebaño. Al momento en que estaban cantando por la victoria ante Honduras, se escuchó el grito de Vega, ¡Llévenlo a chivas! La reacción de José Juan Macías, delantero de los rojiblancos, tampoco se hizo esperar y le preguntó a Rodríguez si realmente llegaría al rebaño. ¿Vas a chivas? comentó Macías, quien consiguió el gol del empate ante los catrachos en la final del preolímpico. Rodríguez surgió de las fuerzas básicas de Rayados y debutó en la apertura 2018 en primera división. Este fue el momento. En mi mente y en mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido. Así que allá, voy a estar conmigo. ¡Llévenlo a chivas! ¡Llévenlo a chivas! ¡El cielo! ¡A lo que vamos!